Porque la vida hay cosas del alma, que vale mucho más que el dinero, porque la vida hay cosas del alma, que vale mucho más que el dinero. Por eso no pensaste yo quiero, que no te digas ni esta canción, que si te inspiras en esta parte, yo no quiero que te hagas el mejor. Porque de nada sirven los dos, que se ven conmigo a los pueblos, que elegí conmigo y mi viejo, que elegí conmigo y mi viejo. Porque de nada sirven los dos, que elegí conmigo y mi viejo, que elegí conmigo y mi viejo. ¡Ay, mi corto carajo, que te hayas quedado con ese señor! ¡Ay, mi corto carajo, que elegí conmigo! ¡En lo subsensivo de mi juventud! ¡Ay, mi corto carajo, que elegí conmigo y mi provecho! Y mi corto carajo, que elegí conmigo y mi king. ¡Ay, mi corto carajo, que elegí conmigo y mi liberty! ¡Mant bile conmigo y mi Groß Circuit! ¡Ay, mi corte carajo! ¡Am has llegado el Fryón! Gracias.